Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente luchándolo conseguirás Conseguirás Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba No sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Con perecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina la rosa no selló ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Ella temblaba en plaza, vendedora de amor Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quiera, es hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera, si pudiera, Dios Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue solo por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera, si pudiera, Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta 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 Marta se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Marta, se llamaba Marta. Tu amor es vivir sin calor, te fuiste y yo no entiendo la vida. Será que sin ti la ilusión terminó, tu sonrisa era para mí el deseo de vivir. Ya no encuentro alguna razón desde que yo te perdí. Aquel nuestro amor se ha ido por siempre, chiquilla sin ti ya no sé sonreír. Nunca más podré amar igual, en ti todo lo dejé. Donde quiera que estés amor, siempre te recordaré. Las hojas caerán, tal vez llegue a viejo. Y nunca jamás te dejaré de amar. ¡Gracias! ¡Gracias! Como si fuera un ladrón, al caer la oscuridad. Voy en busca de tu alma, por temor al que dirán. Te voy buscando en silencio, sin atreverme a gritar. Me refugio entre tus brazos y me tengo que callar. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de puerta adentro, canción de media voz. Amor que por temor nos callamos los dos. Amor que entre paredes se esconde sin razón. Como flor de invernadero, que no ve de lleno el sol. Como una carta perdida, que no tiene dirección. Amor, amor sediento de besos, amor sediento de amor. Amor que quiere ser libre y sea vida entre tú y yo. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de puerta adentro, canción de media voz. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor que por temor nos callamos los dos. Amor que entre paredes se esconde sin razón. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. No vayas a olvidar, no vayas a buscar otro cariño nuevo. No, no quiero ni pensar que te pueda perder, porque sin ti me muero. Hoy y por siempre será, hasta entonces amor, hasta entonces de nuevo. Sí, dime que aquí estarás, que no me olvidarás, que esperarás por mí. Sí, dime que aquí estarás, que esperarás por mí. Aquí no sopla el viento, ven, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis. Sacúdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies, y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel. Dame, dame de ti, toma, toma de mí. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así, tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin. Fuera ya el hoyo de amor, aquí somos uno tú y yo, el ruido de la lluvia cambia por el dictamen de mi reloj. Por ramo son las nueve, pero todo se enredó, los dos miramos al espejo, y un beso tierno marca el adiós. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así, tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin. No temas lo que venga tú, no eres un rato que te hace temblar hasta los pies. No temas lo que venga tú, no eres un rato que te hace temblar hasta los pies. No temas lo que venga tú, no eres un rato que te hace temblar hasta los pies. No temas lo que venga tú, no eres un rato que te hace temblar hasta los pies. No temas lo que venga tú, no eres un rato que te hace temblar hasta los pies. No temas lo que te hace temblar hasta los pies. Me voy a ir. Y no te importe si me pierdo entre mis penas Ya no hay razón en este amor que me detenga Queriendo a alguien que ya no me quiere a mí Me voy a ir Porque se nota en tu mirada y en tus gestos Que ya tu boca no le quedan más mis besos Que hace ya tiempo no te ocupas más de mí Me voy a ir Porque presiento que ya tu vida y mi vida Por esa forma con la que a veces me miras Se están muriendo por eso Me voy a ir Me voy a ir Los dos estamos deseando Los dos estamos muriendo Por traspasar las miradas Y juntar tu boca con mis sentimientos Los dos estamos deseando Los dos estamos queriendo Dejar que las manos se corran Las tuyas en mi alma Las mías por tu cuerpo Y si me miras Y si me miras te miro En cada roce me acerco En cada roce me acerco Yo tengo dueño Yo tengo dueño Yo tengo dueña y tu dueño Y aún así aún se perdemos Los dos estamos queriendo Los dos estamos al borde Dejaré De caer en este cuero De caer en este cuero Porque aunque no pretendamos Aunque no queramos Los dos lo queremos Y si me miras Y si me miras te miro En cada roce me acerco Y a cada paso que damos Más peligroso es el juego Porque tú y yo bien sabemos Yo tengo dueño Yo tengo dueña y tu dueño Yo tengo dueña y tu dueño Y aún así aún se perdemos Los dos estamos queriendo Los dos estamos queriendo En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día Lo que un día pues no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Que tu albiste Que tu albiste Me cansé De beber De beber De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer, yo tomaría La primera vez que ofreces, para que yo me la quede Pero sin amarte ya, que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu ala Tal vez otro corrión caiga Pero daré Debe ver Tal vez otro corrión caiga Tengo celos Por amarte Tengo celos De los ojos que tenía Del pasado que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos Soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado Ya se ha ido Tengo celos Y aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario Vida mía Tengo celos Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Que se calman Si te abrazo Y que viven Porque al paso De la vida Más te quiero Tengo celos Porque al pronunciar Tu nombre No hay nada Que me conforme Si a mi lado No te tengo Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Yo que no sufrí por nadie Hoy, después de tantos años de no verte, te encontré. Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde, sin remedio, te perdí. Hoy, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví aquel pasado que creí lejos de mí? Hoy, siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer. Y besarte aquellos labios sólo míos alguna vez. Más detuve mis impulsos porque era tarde ya. Eres día de otro sendero. Hoy, vivías con otro anado y lo que fue quedó detrás. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví aquel pasado que creí lejos de mí? Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Porque faltan palabras para decirte. Porque sobran razones para explicarte. Porque cuento los días de aquí hasta mayo. Yo, porque pasa la vida y te sigo amando. Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando. Porque tiene sentido por ti la vida. Porque tanto te quiero. Porque tanto te quiero. Porque te extraño. Y llegaste tú. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Y llegaste tú. Y se fueron los fríos. Se acabaron las penas. Y al calor de tus labios. Y al calor de tus labios nació el amor. Como nunca. Como nunca en la vida de mis treinta años. Como nunca en la vida de mis treinta años. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Pero si de algo sirve lo que he ganado. Sin pensarlo siquiera todo lo cambió. Por compartir la vida. Y nunca en la vida. Y nunca en la vida son los fríos. Y ya, todo la vida. Y ya, 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 ya. Llegaste tú. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Llegaste tú Y se fueron los fríos, se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en tuyo encuentro Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que hayamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo a donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi väla, mi auror Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes sin cumplir Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos se enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento que el amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Nada Te lo guardas para ti Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Un beso en mis labios. Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado. Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado. Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado. Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado. Si supieras Alberto, cuánto de aquel camino caminaba por. Si estuvieras conmigo, no habría mejor testigo, para mirar el sueño de risa jamón. Te invitaría conmigo, para cantar como algo abandonado. Escribiríamos juntos, una canción que tenga nuestros primeros años. Alberto, Alberto, qué pena que así te hayas marchado, sin tan siquiera Alberto haber probado. ¿Cómo se siente Alberto haber cantado? Alberto, Alberto, si tú supieras lo que yo te extraño, qué pena que no estés. Hoy que el aplauso, me llena el corazón, como anhelábamos. Si supieras Alberto, que tiene todo el mundo, ¿a qué va con yo? Que alguna vez Alberto imaginábamos, cuando éramos los dos, cuando escuchamos vos. Si estuvieras presente, te haría realidad lo que jurábamos. El que llegue primero, Alberto, sin dudarlo, al otro le dará fuerte la paz. Alberto, Alberto, qué pena que no estés aquí presente. Qué pena que de un bajo así la muerte, tu canto y tu amistad me hayas robado. Alberto, 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 si tú supieras lo que yo te extraño, qué pena que no estés. Hoy que el aplauso, me llena el corazón, como anhelábamos. Y en fin, en fin hermano Alberto, hasta allá donde tú estás, aquí te escribo esta canción que acaso es un motivo. Fruto de aquella nuestra amistad, Alberto, amén. Yo te vi, de mi vida completa, mi tiempo mejor, un lugar en mi alma, mi fe y mi valor. Sin poner para amarte una condición. Sin mirar, te entregué de mis flores siempre la mejor. Y lo que no tenía, lo inventé por amor, para que no te fueras y hoy dices adiós. Sin tu amor. Sin tu amor, se desgarra mi alma y se rompe mi voz. Se me va por los suelos, se me va por los suelos, la vieja ilusión. Sin tu amor. De llegar al sendero, final tuyo. Sin tu amor. 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 Ya no tiene sentido, mi vida es mejor, que me vaya en silencio con esta canción, porque no tiene objeto vivir. Sin tu amor Sin tu amor Se descarra mi alma y se rompe mi boca Se me va por los suelos la vieja ilusión De llegar al sendero final y yo Sin tu amor Ya no tiene sentido mi vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción Porque no tiene objeto que vivir Sin tu amor 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 No seas casi mar ni casi río O se mar O río O nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta abriga tumba Y de la tumba morada Y de la tumba morada Que al de tener un arroz Tienes que mirar Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al Señor Hombre que te dé una casa Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja De que te sirve la voz Para que quieres palabras Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta abriga tumba Y de la tumba morada Que al de tener una rosa Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría Deja que te cuente Siéntate conmigo Tú no me conoces Intento de amigo Lloro porque ella Ella se me fue Y me duele saber Jamás no poder No es que sea cobarde Me conozco bien Lloro porque siento Que habré de perder Lo que un día me amaba Y desperdicie Yo tuve la culpa Lo juro No lo sé No lo sé Y cuando un hombre llora Con una mujer También llora el cielo Junto y no con él Se pierde el sentido Y la razón de ser Cuando un hombre llora Con una mujer Cuando un hombre llora Con una mujer Se escapa la vida No hay nada que hacer Se entristece todo Si el recuerdo Si el recuerdo es bien Cuando un hombre llora Por una mujer El amor es firme Y tan lleno de poder Y una otra traiciona Y juega con él En fin, buen amigo Si quiere saber Que estaba llorando Por una mujer Por una mujer Y cuando un hombre llora Por una mujer También llora el cielo Juntito con él Se pierde el sentido Y la razón de ser Cuando un hombre llora Por una mujer Cuando un hombre llora Por una mujer Se escapa la vida No hay nada que hacer Se entristece todo Si el recuerdo Si el recuerdo es fiel Cuando un hombre llora Por una mujer Yo sé que soy de tu agrado No vienes a sentarme En sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No va porque me enamoro Se ponen a dar quereña Como tal Las palmas son más altas Tú eres Y los cuerpos como entera No quieren que yo te quiero Me quieren impedirme Y no me dejan salir Me ocultan a tu ser Créame que mucho lo siento Pero que dirán que bien Tengo un amor y pasión Por eso este amor No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llegará a dejar el banal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al banal Quiereme como te quiero a ti Yo no encuentro un corazón Tú ven Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llegará a dejar el banal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al banal Quiereme como abeja al banal Quiereme como te quiero a ti Viva la abeja al banal Realmente mucho lo siento Pero que dirán que bien Tengo un amor y pasión Y me voy a dar el sí Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al banal Viva la abeja al banal Quiereme como 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 abeja al banal Quieres que soy viviendo en tu corazón Segurame, la vía, la vía, la vía Vamos, yo me amamos con tu corazón Quieres que soy viviendo en 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 tu corazón Cuando yo llego a tu puerta Chega la veja del pañal Chega la veja del pañal Oh, oh, oh Que llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto Sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en ar que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que caída Que caída del muro No la quiero Si, 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 si Dejado al lado a este amor, al lado a este amor. ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comer, no sabes. Has dejado en la que todo es mi sentido. Desaprueba el motor que genera los ruedos. Dejada en tu sonido, mira lo que has hecho que caí y lo preso. Dejada en tu corazón y la libertad de tu honor a quebró. Dejado al lado a este amor, al lado a este amor. Es importante, es urgente que te quedes a mi lado. Inventaré los motivos que sean necesarios. Para estar cerca de ti, mira lo que has hecho que he caído preso. Y en lo que amo creo en tu corazón. Y la libertad de tu honor a quebró. Dejado a este amor, atado a este amor. Mira lo que has hecho que caí y lo preso. Dejado a este amor, atado a este amor. Atado a este amor, atado a este amor. Dejado a este amor, atado a este amor. Dejado a este amor, atado a este amor. Dejado a este amor. Dejado a este amor. Dejado a este amor. ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle